echos bienvenidos a un nuevo vídeo lo que vamos a hacer hoy es ver un poco la nueva actualización lo que han sacado nuevo las nuevas modalidades las nuevas noticias y la nueva tienda probaré este este nuevo modo el de refrega terrorífica también os enseñaré un poco la tienda de hoy y la noticia que han sacado sin más que decir espero que os entretengáis eso es lo importante y dejar un buen like suscribiros que estamos cerca de los 600 suscriptores y nada haré esto cada martes para tenerlos actualizados sobre lo que está pasando en fortnite y nada más disfrutar del vídeo vale estamos aquí un combate de dos contras hasta el final vale en cargo de todos jugadores recibirán el mismo kit al azar o sea las mismas armas vale el primer dúo en ganar cuatro rondas creo vale perfecto macho que eso aquí estamos madre mía que es esto vamos con ninja ninja hola hola ninja ninja que hay que hacer que hay que hacer ahora se puede construir que es esto aquí hostia la que le hemos dado venga para tu casa ya me ocupo yo de este tranquilo le hago así preparado uy vamos 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 le damos le damos le damos le damos le damos le damos venga una víctora para nosotros vamos allí siguiente ronda de este pavo no sé oh mira que armas tenemos tenemos todos los 13 slots vale una acá una de esta escopeta y una de dónde va campeón ahí están chicos callaos pues con el 90% eso es dos contra uno o no sí 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 es dos contra uno que es este modo más tercera ronda vamos ahí callaos ¡Hostia! ¡Míralo! ¡Oy! La que nos han metido Hemos perdido, no te creo 3-1 No, 2-1 No, 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 no Vale, si tienen que ganar Siguiente 2 para ganarlos Si no, han perdido Vale, esta ronda Gente, tenemos que ganar esta Si ganamos esta Creo que hemos ganado ¡Vamos! ¡Muerto! Mira el otro ¡SAL! ¡Madre mía! ¡Venga! Ahí está Victoria, ¿no? Ya hemos ganado Imposible que nos ganen 4-5 Vamos a echar la última Pero Está guay Está guay Este modo de juego Un poco corto Pero me gusta ¡Ay! La minivan Toma, 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 toma Toma, 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 toma ¡Ven aquí! Vamos a tomar un pez ¡Uy! ¡Los ha reventado, tío! ¡Los ha reventado! ¡Qué pena! ¡Hala! ¡Los ha reventado! ¡Qué flipas, eh! ¡No! ¡3-2! ¡Ha acabado! ¡No hemos ganado! ¡Vale, perfecto! ¡Vámonos! Vale, estas son las noticias Próximamente ¡Paparaos para enfrentaros a vuestros mayores miedos! Creo que eso va con Fortnite Mers De nuevo el evento de este Halloween También Dad el salto de descubrirlo Hay mundo nuevo Pero ya habéis encontrado todas las novedades Madre mía Y esta es la nueva Y esta es la nueva ¿Quién que ha salido también? Bueno, la nueva Ha vuelto la de Velociraptor Y esta es la tienda Tenemos la Chica Zombies Aquí La futbolista Taxista Especialista en supervivencia Tenemos todos estos Si queréis comprar cualquier cosa Apoyarme con el controlador No Pero que no tengo Vale, aparte de este modo Ha vuelto también El modo de los combinados Que es el que Puedes hacer tu récord Y matar a Matas como a bots Y tienes que hacerlo lo más rápido posible Y nada más, creo, ¿no? Vale, chicos Esto fue todo por hoy Eso es lo que ha salido De la actualización Del Veinti Veintinueve de octubre Martes Cada martes suele salir Una actualización Yo tendré Actualizados Sobre lo que Va pasando Y pues esto Esto es lo que había Este martes Creo que no salió Ninguna arma nueva Ni No Ningún patch y tal También os quiero comentar Que creo que va a salir La chica zombie El 31 de octubre De Halloween O sea que Estaros preparados Y comprarosla Si de verdad os gusta Pues nada Espero que os haya encantado Este vídeo Y espero que Os hayáis Entretenido Y nada Dejad un buen like Comentar Y suscribiros al canal Y suscribiros al canal Y suscribiros al canal